En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ve y búscame y me lleves No te desesperes, no más, quieres tú lo que quiero yo Tú todo me lo traes, traes, si no yo te pido me lo traes, traes No te pides de lo que no haces, si no te amo Tú todo me lo traes, traes, si no yo te pido me lo traes, traes No te pides de lo que no haces, si no te amo Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú En busca de un amor Quiero que me quieras como quiero que me quieras